Después de muchísimo tiempo me tenéis de vuelta en YouTube y además con un nuevo vídeo de FIFA Y es que claro, han sacado a Ibrimovic Summer Heat Entonces claro, si tú a mí me sacas esta carta de Jesucristo Que además probablemente sea la última vez que lo veamos así en FIFA Porque es que se va a retirar, o sea, hay rumores de que se va a retirar Prácticamente está hecho, es una gran pena perder a este gran jugador Así que vamos a jugar con quizás, no lo sabemos todavía, pero bueno, quizás última carta Muchas gracias desde aquí a Manu Rodríguez, vais a tener su canal de Twitch en la descripción Ya que me ha dejado pues esta cuenta que estáis viendo con este auténtico equipazo Ya que bueno, me voy de viaje, no voy a poder conseguir a Ibra, o sea, me es imposible Así que me lo ha prestado y digo, mira, lo dije en Twitter, si sacan una carta especial de Ibra, hago vídeo Así que aquí me tenéis Tanto en Twitter como en la pestaña comunidad expliqué los motivos por los que me iba a dar un descanso de YouTube Y bueno, me voy a dar un pequeño descanso, o sea, sigue estando activo ese mini descanso, ¿vale? Pero quiero volver con ganas, volver a tener motivación para seguir subiendo tanto FIFA como otros vídeos que tengo pensado Cosas que os van a gustar y voy a sacar a flote el canal Así que nada chicos, vamos a probar a Jesucristo Madre mía, ¿llevo sin jugar a FIFA? Pues tranquilamente, a lo mejor tres semanas incluso, o sea, no voy a saber ni hacer una ruleta Después de mucho tiempo ¿Puedo jugar, por favor? Vale, ahora sí, venga, vamos allá Ojo Ojo, Ibra Chuta Ay Dios, de verdad, esto en otros FIFA se entraba, ya os lo digo Cómo echó de menos ese tipo de goles, de verdad El rival creo que es Skiller por el nombre de club que tiene Skilluminati, pues digo yo que a lo mejor una ruleta mínimo te hace Ahí está, efectivamente Bueno, madre mía, Cristiano Lamentable, ya te digo Bueno, cómo se ha girado ahí, ¿no? Ay Dios Bueno, Ibra, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es que la he liado porque no quería Quería hacer una vaselina, luego he querido tirar Cuando me dejas de jugar un poco se nota En tema regate sobre todo, madre mía, es una barbaridad Vamos, levanta Ay Dios, que no me sale ni el chifli Tengo una chilena, Ibra Eso es, hombre No sé si es que llevo mucho tiempo sin jugar o qué, pero noto el juego súper lento Madre mía, hostia Bueno, 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 aquí el festival de las chilenas Ahora sí, ahora sí la vaselina No, no me jodas Espérate, Ibra, levanta, levanta, levanta Vamos No, tío, era buena, era buena, era buena Otra No, tío, otra chilena más, madre mía Ya sabéis que Ibra es el rey de las chilenas Y en todos los vídeos que hago con él Marco gol del chilena Ya recordaréis aquel vídeo en el que marqué tres chilenas en un mismo partido Eso fue espectacular Ojo Vamos, rápido No Dios, ha salido muy rápido Le quería hacer un rainbow Madre mía Flipas para irse de esta gente Joder Tengo que hacer de todo Vamos, Ibra Vamos, Ibra No, pero Ay, qué mal ha tirado Chicos, la última oportunidad de marcar un maldito gol olímpico este año en FIFA Vamos, Ibra, joder Vamos Ay, que iba muy bien, iba perfecto Vamos Pero por favor A ver esa velocidad 6,95 creo que era Bueno, a ver, ha estado rico Pero, pero, qué hace Lo veo muy lento, Ibra O el juego en general, macho Yo no sé qué le han hecho No, no te creo No te creo No te creo, tío No te creo No te creo Vamos, Ibra No Por favor No, pasecito Madre mía Pasecito El skiller No sé Yo pienso que le han hecho algo al juego Lo veo súper lento Todo, tío De verdad Ay, por favor Va fatal esto Yo, chicos Es que no No puedo De verdad No es Es superior a mí Este juego De verdad No puedo seguir jugando a FIFA 20 Llevaba En serio Tres semanas Por lo menos No me acuerdo ya Cuanto llevaba sin jugar Pero es que de verdad No, no puedo Me destruye por dentro este juego Y bueno, chicos Estamos en mi cuenta Para enseñaros Pues cómo se me queda Mi equipo, ¿vale? Este es mi equipo De FIFA 20 No voy a jugar más A este juego De verdad No puedo más O sea, llevaba semanas sin jugar Digo, a ver si con esta nueva carta Me animo De verdad Me destruye Este juego Me destruye por dentro De verdad No puedo jugar a este juego Es que me siento mal O sea, juego Y me siento mal jugando Es que en serio No me lo paso bien Juego y no estoy a gusto Es que lo paso mal jugando De verdad Es absurdo Es un maldito juego Lo que consigue hacer este juego Es absurdo En serio Así que Lo dejamos ya de verdad Por aquí Estáis viendo pues bueno Cartas que he ido consiguiendo Con los Tots y demás También me hice el icono El sobre este Que daban del Prime Con muchas medidas que tenía Lo abrí Y conseguí a Jorves Ni lo he probado De verdad O sea, aquí lo podéis ver No he jugado No he jugado ni un partido En serio No puedo más Con FIFA 20 Lo he intentado He hecho montajes He marcado grandes goles Este año también En este FIFA 20 Pero de verdad Desisto más No puedo más Con este juego En el canal Pues ya sabéis chicos Que me quería tomar unos días Porque los necesito Y volveré Vale Volveré a subir vídeos O sea, no os preocupéis Dejo definitivamente De verdad FIFA 20 Es muy raro Que vuelva a subir Algo de FIFA 20 Algo relacionado con FIFA Pues claro que sí Evidentemente Con FIFA 21 Luego también quiero hacer Alguna que Que otra cosa relacionada Con FIFA Pero sin jugar Vale Yo no puedo jugar más A esto por favor Y nada chicos Espero que os hayan gustado Los vídeos que he hecho De FIFA 20 Espero en FIFA 21 En serio Que sea un gran juego Que me lo pase bien Y os quiero traer Muchísimo contenido Muchísimo contenido De todo Vale De todos los modos A ver si Volta Revien Volta De una maldita vez Hacen algo chulo Con Volta Y por el canal Dejo FIFA 20 Pero no dejo el canal Vale Seguiré subiendo reacciones Subiré también cosas relacionadas Con FIFA's antiguos FIFA Retro Ya sabéis que yo en FIFA En verano Como ya pues muere el juego Cuando muere el juego Pues intento subir FIFA's antiguos FIFA Retro Tengo algo pensado muy chulo Cuando tenga así Algo más de tiempo Que yo creo que os va a gustar Porque es Algo de todos los FIFA Entonces yo creo que os va a gustar Bastante Luego también quiero seguir subiendo Historias de jugadores Que os gustó mucho la historia Que hice de Memphis Depay Y cosas que van saliendo Vale El canal no Va a estar inactivo Igualmente Unos días Evidentemente Pero Voy a seguir subiendo contenido Vale No dejo YouTube Y nada chicos De verdad Muchas gracias a todos Por el apoyo que me habéis dado En este FIFA 20 Y nada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido FIFA 20 Vuestra valoración final De FIFA 20 Y también Quiero saber si seguís jugando Y también El por qué seguís jugando Y nada chicos Yo me despido Me voy Adiós